Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, escritores y algo más. Y hoy vamos a hablar de algo más. Hoy me animé a hacer algo que venía pensando y dije, tenemos que hablar de este tema. Estoy segura que si yo te pregunto a vos, ¿cuál es tu libro preferido? Decime cinco libros preferidos, vas a encontrar un montón para decirme. Pero también estoy segura que si te pregunto, ¿tenés algún libro que hayas abandonado? Estoy segura que me vas a contestar que sí. Bueno, así que hoy vamos a hablar de esos libros que no fueron, la reseña que no es el libro que decidí abandonar. Es difícil enfrentarse a decir, basta, no leo más este libro. Por lo menos para mí, al principio me obligaba a seguir con el libro por más que no me gustara y tardaba años en terminarlo. Hasta que decidí hacer, no sos vos, mejor dicho, no soy yo, sos vos, esto no funciona. Si no me gusta el libro, lo dejo, lo regalo y lo dejo ir. Y hoy vamos a hablar de un libro que habré leído muy poco. Y dije, no, este libro realmente no me gusta, no lo voy a leer más. Y es algo que estoy dispuesta a aceptar todas las críticas y comentarios porque me encantaría escucharte. Es algo que es un libro que se hizo, nada, bestseller. Lo leyeron millones de mujeres. Y estoy hablando de 50 sombras de Grey. O lo trabajaron, sí, como 50 sombras de risas, sí, 50 sombras de Grey. Cuando empecé a ver este libro, cuando este libro se hizo famoso, dije, ay, qué bueno, veía a todas mis amigas publicándolo. Tengo amigas de diferentes lados, todas poniendo, qué bueno este libro, cómo está. Dijo, tengo que leer este libro. No lo tenía a mano, era un sábado a la noche. Dije, tengo que leer este libro ya. Y empecé a buscarlo en internet y lo conseguí en un ebook, lo descargué en mi teléfono y lo empecé a leer. Dije, esto, estamos hablando de esto. Y la verdad que leí un poco más, seguí un par de capítulos, quería ver alguna escena hot y dije, tengo que leer una escena hot. Así que llegué hasta un par de escenas hot y dije, hasta acá llegamos, no es lo mío. Y te voy a contar por qué o lo que me pasó a mí con este libro y te doy la bienvenida que vos me digas qué te pasó con ese libro. No me gustó el personaje, no me enganché con ella. La verdad que la veía muy juvenil, demasiado tonta, perdón, muy obsesiva, muy dependiente, muy lo único que hablaba era de ese chico y era como demasiado. Digo, ¿tiene 25 años, está chica o 15? ¿De qué estamos hablando? Así que la verdad que la onda que tuve con ella no hubo onda. Segundo, la historia tampoco me pareció tan complicada. Era, pará, vos trabajabas en una ferretería, nada pasa en tu vida, de golpe, un chico que está buenísimo, que está bárbaro, te quiere llevar a andar en avión y quiere ser tu novia con algunos detallecitos sexuales. ¿Cuál es el gran problema? Así que la verdad que no me enganché ni con ella, ni con la historia de amor, ni con él. Creo que él podría llegar a tener como una profundidad que me parecía atractivo. Todo el mundo quería saber qué le pasaba, por qué hacía estas cosas, por qué esto. Pero la verdad que nada. Y después dije, bueno, vamos a ver si es por el sexo, si todo el mundo está leyendo por lo que pasa ahí. Y la verdad que lo que pasaba tampoco me parecía, o sea, estaba buenísimo, pero creo que cualquier persona que quiera leer sobre sadomasoquismo lo podría encontrar en un montón de lugares. Entonces, habiéndote contado por qué no me enganché, la gran pregunta era, ¿qué es lo que hizo que este libro se hiciera un bestseller? Y la verdad que no hay una respuesta, y esto es lo divertido de la cosa. Si no, si estuviera bien escrito, dijéramos, bueno, pero además está mal escrito y es verdad, es horrible, es horrible, duele, duele los ojos. Entonces, bueno, si estuviera bien escrito, todos los profesores de literatura deberían ser bestsellers, y no es así. La verdad que no sé qué es. La historia, la verdad que es una historia que ya conocimos. La pobre chica que no tiene experiencia y aparece ese joven que lo deslumbra. Bueno, lo sexual, pero la verdad que si bien no era tan popular, la industria del sadomasoquismo y libros de tono alto, libros más sensuales o más eróticos existieron desde siempre. Entonces, ¿qué es? La verdad que no tuve respuesta. Me pasé más tiempo leyendo foros y tratando de entender qué era lo que había hecho este libro exitoso, más allá de leerlo, y después abandoné. Dije, bueno, no sé. La verdad que no sé. Lo que sí sé es que conmigo no resonó, no me gustó mucho, no lo compartí, y decidí dejarlo ser, dejarlo libre. Así que hoy te invito y me encantaría que me cuentes. ¿Lo leíste? ¿Qué opinaste? ¿Te encantó? ¿Te gustó? Decime qué te pareció. Y también contame y animate, te abro la puerta a esta nueva sección que vamos a tener, que se llama Los libros que no fueron, la reseña que no es, de esos libros que, por más que le pusiste onda, no funcionaron. Te saludo y nos vemos el próximo jueves. ¡Hasta luego! ¡Gracias!